Revenea, remenea, pa' la izquierda y la derecha, para dentro y para afuera, mira lo que pasa cuando entro en acción Ey yo DJ Poplitos, take it out, come on girl, latin, 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 one, two, three, all right Ella se remata, bata, 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 blanca, se remata y yo no sé lo que le pasa Y esa chica se borota, bota, 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 boy boy se borota, como que se vuelve loca Ella se remata, bata, 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 blanca, se remata y yo no sé lo que le pasa Y esa chica se borota, bota, 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 boy boy se borota, como que se vuelve loca Ella se remata, esa y al se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como racataca, su guay yo, en mi boca que me mata No muevo el tuyo, dale a mami, dale duro, sígueme yo, rapa, que rapa, que rapa, no te eches, dale mami A la vuelta, sígueme a mi, mata bajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte Sé guapa Con mi tilla se arrebata, mata, 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 flonda Se arrebata y un lucero que le pasta Esa chica salborrota, bota, 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 bota Y salborrota, como que se vuelve el hogar Resentando la team French en la pista otra vez Y tú sabes cuál es la que es de nuevo Ahora es miente, ahora es miente